Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. Sigamos en política porque Chile 2050, un país, cuatro presidentes. Este es el nombre de un libro presentado ayer en la sede del Banco Interamericano del Desarrollo en Estados Unidos. Se trata de una obra que reúne reflexiones de los expresidentes Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, Eduardo Freire Istagle y la exmandataria Michelle Bachelet. En la actividad participaron estos dos últimos quienes además de abordar el desarrollo en nuestro país se refirieron a los temas de contingencia en Chile. El primero en exponer fue Eduardo Freire Istagle, quien comenzó su intervención defendiendo los denominados 30 años y los avances que hubo durante los gobiernos de la concertación. Y después se refirió a las consecuencias que a su juicio generó el estallido social en el desarrollo del país. Pero después del estallido social vino lo que llamamos en Chile el lumpen, la delincuencia, lo anárquico, que destruyeron algo que Chile había construido por años con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. En un día destruyeron 10 estaciones de metro, 10. ¿Eso es casualidad? El expresidente Freire también se refirió a la crisis de seguridad, afirmando que esta situación frena el desarrollo del país y se debe enfrentar con una política de Estado. Y también el exmandatario dijo que debe haber un trabajo de todas las instituciones para combatir este problema que, según planteó, nos puede complicar mucho en el futuro. Para finalizar, el exmandatario criticó la denominada permisología y llamó a avanzar en una legislación adecuada para combatirla. Freire fue el encargado, además de presentar a la expresidenta Michelle Bachelet en esta presentación del libro. Ella comenzó su alocución destacando la importancia de la cooperación y el diálogo entre los gobiernos de la región para avanzar, dijo, en los grandes desafíos. Y a pesar de que la ex jefa de Estado no profundizó en temas relacionados con la contingencia nacional, sí deslizó una opinión respecto del surgimiento de cierto tipo de liderazgo. Hizo un llamado a hacerse cargo de la polarización de la política y a recomponer el tejido social en Chile. La exmandataria insistió, además, en que es clave avanzar en políticas de Estado a largo plazo y que permitan, dijo, el desarrollo que el país requiere. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.